Hasta, no, hasta los 24 kilómetros más o menos, ahí salieron, se salieron de la carretera en descontrolados. ¿Quién te dio ese parte, la autoridad? Una de las personas que quedó viva fue este... Carlos Galvez. Carlos Galvez, que él está, pues está en Estados Unidos, dicen. ¿Por qué? ¿Se fue? Pues por miedo. Por miedo se fue. Por miedo se fue. ¿Y Carlos Vega qué dice? ¿Sería bueno hablar con Carlos Vega? No, no es Carlos Vega. Carlos Galvez. 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 Carlos Galvez. ¿Y él qué dijo? Pues en la declaración dicen que es lo que manifiesta ahí entre las autoridades. Cuando pusimos la... ¿Pusieron denuncia ustedes? Sí, la demanda de la 92-2010. 92-2010, ok, para apuntar la demanda, 92-2010. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué le contestó la autoridad? Pues la autoridad no ha hecho nada, la autoridad. Pero bueno, ¿pero qué le dice? ¿Estaba involucrado su hijo? ¿Andaban en malos pasos? No, nada, nada de eso. ¿Seguro? ¿Por qué con esa hazaña, digo, con todo el respeto al dolor? Porque, mire... ¿Por qué alguien, no es normal que alguien salga de un antro y lo persigan con esa hazaña, le disparen? Digo, ¿por qué? Porque, mire, le voy a decir una cosa. O sea, que la policía, pues ya que está involucrada a nivel nacional, aquí en Sonora, donde se maximan las autoridades del Estado, las municipales y todo, están involucradas con el crimen organizado. Y estas personas fueron, lo que hacen las autoridades, detienen a los muchachos y se los entregan a los delincuentes. ¿Entiendes? Ya los detienen la tarde, yo hablé con ellos, me estuvieron hablando... Yo estuve hablándole al teléfono de mi hijo cuando mi hijo se les escapó siempre del atentado. Sí. Alcanzó a llegar a Bicam a un Oxxo en la mañana, se metió a un Oxxo, le metió a su teléfono y de ahí se comunicó con nosotros y nos dijo lo que le había pasado. Ah, ¿se comunicó contigo? Sí, nosotros habló. ¿Esa la noche? Y todavía me lo pasaron. ¿Qué te dijo? No, en la mañana, a las 7 de la mañana que viene el Oxxo. El día siguiente, el día primero de julio. Ah, después de la balacera. Después de la balacera, él... Oyeron todos, se agarraron por los lados, porque el carro se introdujo al monte y todos se agarraron por donde Dios le dio licencia, ¿no? Ah, entiendes de eso. Entender en la oscuridad y todo, este... Mi hijo dijo que llegó todo rayoneado en la cara, me dijeron las personas que trabajan en el Oxxo. Ajá. Que todo rayoneado del cuerpo, donde él corría por las ramas, entre las ramas. Y aparte, ahí quedó muerto Mario Enrique Díaz, en un canal de riego. Enrique Díaz, ajá. Ahí lo mandaron muerto en un canal de riego, uno que está ahí en Baco. ¿Qué te dijo tu hijo cuando te detenió? Pues, cuando hablé con él, me dijo que... O sea, que me dijo que estaba... Mi Lolo me marcó. Pues, que lo que le había pasado, entonces le dije, pues, no voy a salir del Oxxo, porque no va a ver que te vuelvan a detener o que te vayan a balacear o que sea. ¿Pero qué te decía? Me decía que, me dijo que lo... Bueno, venía siguiendo a la policía, que lo venía persiguiendo a la policía. Ajá. Y que le dispararon, que no sabía dónde quedan los otros muchachos. Y él alcanzó a salir al monte, pues, y alcanzó a llegar... Después de caminar a veintitatos kilómetros, se introdujo... De ahí se estuvo hasta la camaleación en la mañana, porque otro día salió, pues, para llamarlos. Ajá. Y decían los... Cuando yo le... Me habló, me dijo que... Que lo que le había pasado, ya le dije que no se saliera de la tienda, que ahí se quedara, para evitar que lo fueran a otra... A agarrar o algo, puede ser, la gente. Entonces, de repente, estaba hablando... Cuando... Estábamos, platico y platico, entonces, mandamos a un señor, amigo de nosotros, de Guayma, más rápido, para que fuera a recogerlo. Ajá. Pero no alcanzó a llegar, porque ya había llegado ya la... Otra vez, la policía dice, aquí llegó la policía otra vez, nos dice a mi hija, cuando está hablando con ella. Dice, aquí llegaron otra vez, digo, vienen por mí, dice. Y... Ah, ¿te habló y te dijo, vienen la policía por mí? A la... A la... Mi hija está hablando con ella. Está hablando con... Con mi hija Yolanda. Cuando... Cuando le... Le dijo, vienen otra vez por mí, dijo. Ah, tu hijo está hablando con su hermana. Con su hermana, exactamente. Y cuando estaba hablando con ella, le dijo, vienen otra vez, y ahí vienen. Entonces, entró una persona a Loxo. ¿Al dentro de Loxo le estaba haciendo la denuncia? Sí. Entró a la persona Loxo y...